¡Suscríbete al canal! La vez pasada tuvo el Richard, ¿verdad? Ahora me tocó la oportunidad y pues la fortuna de platicar. Tuviste el privilegio. El privilegio. No, no te creas. No, es todo un honor. Pero el honor fue tuyo. ¡Ah, no te creas! No, la verdad es que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y haber venido aquí al programa. No, gracias. Al contrario, ustedes saben que nosotros dependemos de ustedes. Oye, guacho, la vez pasada hablábamos de que tu éxito pues va a ir creciendo, ¿verdad? Y hablábamos de una presentación en la vez pasada en Aguascalientes. Y tú, si mal no recuerdo, respondiste que pues el cliente, digo, perdón, el jefe es el que te va a escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. El radio escucha o el fan del guacho, ¿no? Entonces el fan vuelve a pedir que vuelva el guacho de nuevo otra vez. Fíjate que ahora sí ya nos pidieron, gracias a mi padre, Dios, a través de... Ya dos veces Aguascalientes. La otra vez no me tocó trabajar, pero ahora sí vamos a estar en concierto aquí trabajando por allí en compañía de los plebes del rancho de... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál la Tierra Buena? ¿Y cómo se llama el otro? La iniciativa. Oye, que la Tierra Buena es de aquí, de Aguas. Sí. De pabellón, de pabellón de Arteaga, que ya también estuvieron por acá muy buenos cantantes. Vas a estar jodeándote pues con gente ya de altura, digo, los plebes pues están ahí teniendo un hit. Fíjate que hace como un mes me tocó jodearme con muy buena gente por allá en Chicago, con Gerardo Ortiz, con los de todos, con todos ellos. Me ha tocado hacer buen elenco con toda la gente y pues ahí echándole ganas. Pero hoy viernes, hoy viernes 22 ahí en el Salón del Alba vamos a estar echándole con todo. Muy, muy bien. Oye, ¿cuándo llegaste aquí a Aguascalientes? Llegué hoy hace ocho días precisamente para ponernos de acuerdo con la banda que nos estaba apoyando ahí. Ya tengo ocho días aparentes. Muy bien. Oye, ¿y qué tal se te hace Aguascalientes? No, pues... Si es la tierra de la gente buena o no. Fíjate que para mí es mi segunda tierra. Sí. Desde que yo empecé mi carrera artística siempre quise lanzarme aquí en México en Aguascalientes. Hoy siempre lo he dicho. Ok. Que yo quise lanzar mi carrera artística en México aquí en Aguascalientes. Oye, y... Parece que Dios nos lo está considerando. Y cuando tú estabas chico que decías eso, ¿pensabas en alguna ocasión qué iba a pasar? Fíjate que yo de niño o de morro nunca tuve inquietudes hacia esto. Mi inquietud de esto empezó como a los 35 años. A los 35. ¿Y te imaginabas? No, no. Yo lo empecé a hacer nada más de banda, pero nunca pensé que fuera trascendente. Oye, una cosa se fue dando, una cosa llevó a otra. Y aquí está ya el guacho. Sí, porque yo me inicié como autor, como compositor para agrupaciones como lo es la banda Macho, los horóscopos de Durango, banda número uno, la banda Jerez, Morros del Norte, Los Razos. Yo me inicié como compositor de ellos nada más. Oye, yo, yo, fan de Los Razos. Me gusta mucho su música. Oye, los horóscopos también. Entonces, ¿tú ya tienes una trayectoria artística? Sí, como autor vengo del 2000, estoy trabajando como autor. Ya 17 años. Y ya como cantante del 2006. Oye, en este disco que estás promocionando, que aparte, un regalo para todos los que están ahí en Facebook, para todas las personas que están ahí viéndonos a través del 30 de La Señal de Ultravisión, un disco, un disco del guacho. Oye, platícanos qué es lo que podemos encontrar aquí. Fíjate que aquí vienen... Dice, haciendo historia en los mejores carriles de Estados Unidos. Aquí vienen muchísimos corridos de carreras de caballos. Caballos muy famosos que andan por allá en Estados Unidos. Y también canciones de amor y desamor. Y corridos de historia que hay un poco. Ok. El narco, el narco corrido no lo estamos manejando ya. Oye, qué bueno. Lo dejé atrás. Yo siempre miré que ya venían de equilibrio y yo mismo me quise abrir porque mi carrera sí se inició. Pero me abrí y ahora viene puro positivismo. Puro positivismo. Oye, un saludote para todas las personas que están ahí en el Facebook. A Maricita Jiménez, a Silvia Cristel. Mándales un saludo, por favor. Claro que sí, un saludoso para todos ellos, a toda esa gente del Facebook. Oye, también quiero que saludes a mis gente de Facebook. Ok. Oye, un saludote de parte del Güero Morales de la producción de Cinco Palas Seis para todos los fans de El Guacho, que está aquí con nosotros. Un placer, un privilegio, ¿verdad? Personajazo, El Guacho. Está aquí con nosotros. No, es que tienes que ir a mi show para que veas el personaje que soy. ¿Es hoy? ¿Es hoy, en el Salón del Alba? Ahí, en el Salón del Alba, el día de hoy. ¿Y costo? ¿Cuánto es? Para ti, yo no pago. ¡Fuello! Barato, regalado. Para los demás. Oye, pues sí, más grande, amigo. No sé, no sé si. Porque es el día de la quincena y mi mujer pues ya era, me quitó todo. Entonces, ¿para los demás? No, la mía llegó de Chicago hoy. ¿Ah, sí? Ayer. Andamos contentos. Sí, no, pues está contento. No, porque viene a llevar el cheque. No, oye, de veras, cálganle para allá, la neta, se va a poner a toda ley, se va a poner a todo dar. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque bien perro que soy, men. ¡Ah! Ya sabrás. Lo mal le falta que... Ese es mi logo, ese es mi logo. Ah, ese es su eslogan. Sí. Oiga, mi guacho, pues por favor, ¿se puede entrar algo a capelita? ¿Cómo, cómo qué quieres? Como el pajarillo que voló, así volaste de mis manos, como un pajarillo que cantó, un día cantaste a mi lado, volaste pa' no volver, dejándome destrozado. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ahora el eslogan, el eslogan y nos va a poner un video. ¿Por qué? Porque bien perro que soy, men. ¡Ah, ja, ja! Oye, mi guacho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido a Aguascalientes. Y un éxito en esta noche ahí en el Salón del Alba. ¿A partir de las qué? A partir de las ocho para adelante. A partir de las ocho con el guacho, los players del rancho, Banda Tierra Buena y la iniciativa. Hora de para toda la pandilla que vaya ahí al Salón del Alba, vamos a un video y ahorita regresamos. Oye, y un saludazo también a mi banda que me va a acompañar a la Banda Perla de Caldillo. Ok. Es una abandonona. Saludos viejones y ya se han de estar bañando. Oye, y que se bañen bien. Porque a lo mejor hoy lo usan. Vamos a video y ahorita regresamos.